¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Sokeru y a ustedes ya les hacía falta una noticia, ¿verdad? Los conozco, les hacía falta un parche. Pues esto no es eso, esto es otra cosa. Esto es un comunicado sencillo, la verdad. A ver, vamos a ir punto por punto. ¿Quieren hablar sobre qué pasa con los tokens de transferencia de servidores? Pues por alguna razón, ellos creen que están comunicando a tiempo y no lo están haciendo. Esto no es la definición de a tiempo exactamente. Resulta que están agendando que el 20 de octubre nos dieron a todos un token de transferencia y ese token era muy útil porque justamente ayudaba a que la gente se pudiera mover de servidor desde un server en donde no querías jugar al servidor con el que sí querías jugar con amigos. Este problema mutó con el tiempo. ¿Por qué mutó? Porque queríamos pasar de servidores que no tenían población a servidores que sí tenían población. Todo comenzó porque querías jugar con tus colegas, pero de repente la cosa cambió por completo ya que los servidores empezaron a vaciarse. Como todo pasa y como siempre sucede en cualquier lanzamiento. Entonces, claro, los tokens de transferencia se volvieron algo necesario. Después de eso, en todo este proceso, también tuvimos el problema de que mucha gente quedaba bugueada en pleno proceso y no podía jugar, viendo personas que pasaron hasta casi dos semanas sin poder jugar durante todo el proceso de transferencia. ¿Qué sucede? Parece que ya está funcionando bien, pero no agendan exactamente eso. Sino que se dan cuenta de que por alguna razón el sistema, bueno, por alguna razón no hay mucho espabilado, la verdad. El sistema está siendo abusado en este momento. ¿Por qué? Porque hay gente que se está creando personajes mulas para farmear nodos, para farmear nodos de lo que sea, hierro, iron, oricalco, ítems de lo que haga falta, en servers con menos población. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente está mal, no puede ser tan espabilado, que está bien que seas inteligente, pero esto es otro exploit, esto es otro uso, comunidad, por favor, deme un descanso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ellos creen que están comunicando a tiempo, pero resulta que estamos a 30, ¿correcto? Sí, vamos 7 días, 8 días tarde, y ellos decidieron el 22 de noviembre cambiar esto. Y esto lo que hace es que solamente deja los tokens existentes como válidos. No sigue regalando tokens a personajes nuevos. ¿Cómo te afecta esto a ti? Posiblemente no hayas jugado a New World, pues no vas a tener un token de transferencia nada más comenzar el juego. Cosa que tiene sentido, calma, porque tiene sentido. Se supone que tú, para poder comenzar a jugar ahora, debes hacer una especie de research, ya que el juego tiene una barrera. Esta barrera es que tiene 300 servidores por región, ya que en el lanzamiento éramos 900 mil o un millón de personas, y resulta que hacían falta servidores. Ahora se tienen que venir los mergers para poder atender esta situación. Así que, lo que hace para los nuevos jugadores es justamente tomar en cuenta el tema de que deben de buscar mejor su servidor. Por ahí no termina la cosa. Aquí quieren dejar algo claro. Y es que se sabe y se toma en cuenta el hecho de que por mucho que se vengan los mergers, ellos mismos ya han agendado el tema de que hay personas que usaron su server transfer y que están todavía en el limbo. ¿Qué significan el limbo? Se movieron de un servidor a otro para jugar con colegas, y ese servidor también se quedó sin población. O tiene una población muy baja. Por lo tanto, es aburrido jugar. ¿Por qué? Porque el PVP es algo fundamental, la economía se maneja por los jugadores, y la cosa se complica. Eso es lo principal. Así que lo entienden perfectamente. Y se habla también de que todavía, lo dicen cada vez que comentan la idea, todavía están evaluando ver cómo van a ser para esta nueva serie de tokens de regalo que van a empezar a subir. Y si me dejan de molestar por Slack, será increíble. Entonces, después de eso, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Y es que ha habido mucha discusión sobre cuándo serán los nuevos mergers o cuándo den estos tokens. Ya avisarán. Eso es lo que dice. Ya avisarán. Ya hablaremos de eso. Por ahora simplemente querían comentar esto. Cosa que me parece un comunicado bastante sencillo y bastante puntual. Sin embargo, ¿por qué estoy grabando el video y por qué me parece relevante? Porque hay mucha gente allí que te está buscando en este momento hacia dónde hacer transfer o dónde crear un personaje. Y lo sé porque pasan por el chat, dejan comentarios, están aquí y muchas gracias por eso. Así que, ¿qué es lo que he creado y lo creé hace un tiempo? En mi Discord, aquí abajo en la descripción, van a poder participar en un apartado que se llama Servidores. Allí lo que pueden hacer es preguntar qué server es bueno, con quién podría jugar y formar parte de comunidades que ya están en esos servidores. Me encanta y muchísimas gracias a todos aquellos que ya están en servidores que tienen cierto nivel de población y están ayudando a los nuevos. ¿Por qué? Porque esa es la idea, apoyarnos entre todos. Hay gente que entra y pregunta, por ejemplo, hay mucha gente de NAIS que está en Silja, mucha gente de Sudamérica que está en Anu y obviamente mucha gente de Europa que se viene a Core que es mi server y son siempre bienvenidos. Son simplemente algunas ideas y habrán muchos otros servidores con gente que está en el Discord. Así que si quieres atender este problema y si quieres crearte un nuevo personaje o saber con quién jugar o estás buscando a dónde hacer transfer en tu propia región, pásate por el Discord aquí abajo en la descripción y pregunta en el apartado o en el espacio dedicado a servidores. Bien, pues nada, eso es todo por el día de hoy. Si llegaste hasta el final, como siempre, deja tu comentario con TeamFinal. Si te gustó, suscríbete, gente. Solamente el 75% de la gente que ve estas noticias se suscribe. Por amor a Dios, suscríbete, que me ves constantemente. Todas las semanas estamos aquí con noticias. Dale, que no te cueste nada. Por favor, que apoyes el canal. Muchísimas gracias, gente. Dejen su like. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Gracias por ver el video